El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, atestigó la firma de carta de intención entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a NUYES y el Instituto Nacional de las Mujeres, y se sumó a esta iniciativa que tiene el propósito de erradicar cualquier acto de discriminación en contra de las mujeres y fomentar la igualdad, tanto en las instituciones de educación superior afiliadas a la asociación como en la sociedad en general. Nos sumamos y hay un centro de equidad de género en la universidad, aunque hay opinión ahí de que se ha academizado mucho este rol y traen propuestas que tienen que ver con el análisis social y plantear algunas alternativas. Yo creo que va a ser interesante combinar el aspecto académico con el aspecto ya más vivencial y más práctico. La cual, dijo Guerraliera, viene a reforzar lo que muchas instituciones de educación ya atienden, contando incluso algunas con programas y reglamentos o actividades que impulsan este tema. La seleccionada nacional Itzelman Jarrés Bastidas compartió su experiencia de vida con estudiantes de la licenciatura en Biomedicina de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el marco de la celebración del Día del Biomédico. Vicente Olimón Andalón, director de la Unidad Académica, en su mensaje de bienvenida expresó que ser biomédico implica ser un científico educado en el campo de la ciencia biológica, especialmente en el contexto de la medicina y la salud humana. Del 21 al 24 de noviembre se realizará la jornada de difusión del quehacer institucional en materia de servicio social a través de 18 carteles presentados en diversas temáticas enmarcada en la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología denominada la Crisis del Agua, Problemas y Soluciones, informó Víctor Hugo Aguilar Gagiola, director general de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¡Gracias!